3, 6 Ok, ya ves Atemporal, el concepto, el clan, decreto, el pan del reino En plan de hacerlo y dejar algo, llevarme más de lo que grabo El sonido suena y si no hay sintonía hay desánimo Salido, cálido, fervor, el error ácido que ha sido En el ámbito me desenvuelvo y no compito Es claro, escalo, esquivo, equivoco, reinicio en el delirio La renuncia, la tendencia, tirar mierda, yo a poner denuncia A dejar extasiada a mi musa, ¿de qué se me acusa? Lo que hizo por amor, odio la intrusa La letra al pie, extravía, no le extraña encontrar la culpa Inmune a la mugre, de mirar con lupa Que busca, que luzca, mejor que nunca Pa' mi la música, rústica, materia en la nuca Transita la columna, la línea que permite Seguir sin límite, pasar a la última Plasmarlo en una firma cósmica Para apreciarlo en otra órbita La brasa, contando historias se vuelve parte de la misma Dinastía de una generación confundida por la violencia Insisto en música contra la bestia Porque calma en el instinto que me pide venganza Por ignorancia quizá, irá mal encausada Cataratas que caen, catarsis en tus orejas Siempre hip hop como ciencia, como experiencia Desactivando la demencia, ser inferior El que no piensa, su vida vive en decadencia Sin conciencia, consumiendo sustancias de dudosa procedencia Sentencia idiota que sabe rancia Prefiero hip hop, beber el manjar Es su anestesia, es evidencia La constancia cuando resalta inteligencia Consecuencias intrínsecas de mi pasión atemporal No soy ni luz, sombra, ni bien, ni mal Soy tu voz interna, gritando la verdad al costo que sea Colaborando aquí, reyes, clan, hermandad, círculo, crew 360, oportunidad de subir mi globo a la estratosfera En la catástrofe, aprender a planear Porque las alas que conservo se hicieron para poder volar Tan solo demostrar al soltar mi habilidad Para hipnotizar la meta desde siempre Con poesía, dramatizar Sobre cualquier superficie poder planear Porque las alas que conservo se hicieron para lograr volar Apónicas, palabras simpónicas, arritmicas Hip hop en características De la línea, no fija, artística Sin ser jurídica, no se rige Con la ley en vigor, sino con vigor Y trasciende, creciente Va caminando, pisando el tiempo Con respeto, le pone peso Sin dejarlo o beso Y en la mejilla me deja un beso Cresco de eso y no carezco Aunque sé que sueño con miel Si la realidad no va bien Y con la música en el viento Intento no quedarme solo con un sueño Recurro al pensamiento Llego al acto Al lanzar flechas Trazar y abrir brechas Es que Catlu se acerca Me habla, todo se lleva Y transporta la semilla Donde crecerá la planta hija Que da el fruto y no una amiga Yo voy amiga de la rebeldía Que no desvía el coraje Sino que hace el ensamblaje De lucha y vida Emprenderé el gran viaje Algunas cosas se van Algunas se quedan Tras situaciones dignas de recordar Suele haber más que queman No busco fama efímera Prueba la furia de esta médica Que no frena Siente la fuerza que cae Sobre tu atmósfera La gente se desespera Y no hay respuesta Para problema tal 360 grados Dos hijos de reyes rap Una forma de expresarnos Ante tu audicular Intenta despertar Escuchar esa voz interna Que cada uno lleva En su cadena familiar Busca tu habilidad Para avanzar No retrocedas Sabrás que al final Vale la pena aguantar Cero tolerancia matar Prefiero evitar Levitar Carecer de saliva Para olvidar Suelo hacerlo atemporal Arma algo fatal Agrego una firma más Entre mi material La envidia mata Me enseñó mamá Tengo un corazón nómada En un mundo material Solo espero superar Lograr avanzar Dar un paso más Antes de volar 360 grados Ahí siempre está En auricular parlante Así será por siempre Ahí estará presente Es mucha diferencia Lo que se escucha últimamente El oyente Tiene un regalo Para que se inyecte De algo crudo se le infecte Así es que Situada Si tú hay algo presente Con verbo de cliente Consecuente Si se encuentra ahí No es por tener suerte Es la diversión Lo que asomente No es mi corrección Lo que se entremete No creo que te importe Lo que tira al respete Si el delito no se comete Hay más detrás De lo que alguien les comente Es deprimente Del gusto depende De la fuerza que tiene Que contiende La música de siempre Como Hansen y Gretel No de cartel En la que no busco imagen Venga que bajen Si es que suena mal No hagan coraje Atemporal Espero esto en tu yugular Para que logres cotizar Lo que es verdadero rap Dejamos marcado en cada canción Ilusiones Depresiones Que obligan a hacer acciones Esto es destacar Redactar el estilo Luego escucharlo Al borde del vinilo Así que segregalo y dilo Porque aquí en la batalla Se camina con sigilo Estamos dando Preparando Siempre cada tema Haciendo un sello independiente No sé si entiendes Estas son vivencias escritas Creo que lo llevaré Hasta mi cripta Redacto Cada una de mis acciones Que me obligan a hacer canciones Y esto es Producto de cada vida Porque sé que pondré Más sal en la herida Así voy con pausa Desespera la causa Siempre vienen el CIS Con falsas amenazas Solo tengo que dar Depresión al prestigio Y así solo se redactó El litigio Y así mereció Todo lo que no creció Por eso siempre falleció No estaba regado Autorizado Preparado Para venir al mundo Aquí Desconsolado Tienes que estar Tener huevos Uno, dos, tres, cuatro Se me salta la voz Por alta gracias Mad, mad, dos Cuatro, cinco, trece, cero Por mi voz Estaré redactando Toda la vivencia Concluyendo Que todo esto Llena de demencia La consecuencia De cada una De las acciones Por eso siempre Veo innovaciones Solo por mi trabajo Lo he ganado Siempre a temporal Y el pasado Ha quedado Redactado Siempre marcado En la historia Del litigio Preparado El viento Y al FL10 Y al FL10 Para que luego Mis ojos vengan Sin estrés ¿Lo ves? O tan solo Te conmueves Caes en el tiempo Dinero O en tan solo Sus redes Dejo flotar Entro en el túnel Soy de los cerdos En el barro Que no usan perfume Solo asumen La consecuencia De llevar Marcada en la espalda La palabra Demencia Esto está En la sentencia De la vida Por eso Más sale en la herida Esta es la batalla No estaba escondida Otros se hacen a un lado Y hacer la perdida Yo estoy aquí Para hacerme daño Para ver Y subir Cada uno Un peldaño Año con año Disco con disco Y luego por favor Que no me despierte Un pellizco Que es realidad Cada trabajo dado Que llevo el potro Domado Por los huevos Agarrado 4 veces En cero 4 o 5 No sé Lo que sean Putos códigos De mierda Da igual Dime que tienes En el micrófono Cabrón Ahí está Improvisado C-D-C El laboratorio De rimas Colegio Callejero F-L-O Conduce El tanque Muluca Y todo suena bien 3-60 Crew Ah Hijos de reyes Perros bravos Cachoe